El pequeño Ludovic, de 7 años de edad, está teniendo cambios radicales en su persona. Comienza a vestirse con ropa femenina, lleva el pelo largo y está muy seguro que desea convertirse en una niña. La familia cree que es un juego, una simple etapa y que con el tiempo va a pasar. Ludo, como le llaman de cariño, se hace amigo de Jerome, hijo del jefe de su padre, y siente que está destinado a casarse con él. La familia de Jerome descubre esto y comienzan a surgir cuestionamientos y ataques hacia Ludovic y también hacia su decisión de querer ser niña, por lo que su familia se encuentra en el dilema de ceder a las presiones de la sociedad o respetar los deseos de su hijo. Estamos frente a la ópera prima de Alain Berliner, quien ya tenía en su carrera algunos cortometrajes y una larga lista de programas de televisión. Mi vida en rosa, cuyo guión fue escrito por el propio realizador junto a Chris Van der Stappen, posee una imaginería visual fabulosa y una muy afortunada combinación de drama y comedia, pero destaca por colocar sobre la mesa el tan urgente tema de los marcados roles de género en la sociedad doble moralina, castrante, regida por las apariencias, preocupada obsesivamente por el que dirán, por apegarse a las reglas sociales y patrones de conducta heteronormadas. Se trata de todo un clásico para la comunidad queer y particularmente para el sector trans, sin duda una cinta imprescindible en la historia del cine LGBT. Gracias. 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 Gracias.